¿Qué recuerdos tienes de Barcelona y sobre todo hay algún rincón especial que digas cuando puedo, así como hoy, que estoy en Barcelona, si puedo me escapo allí porque es un sitio que me gusta, me inspira? Tengo muchos sitios, pero Petrichol, yo creo que, no sé por qué, pero esos suizos, esos chocolates a la taza, Petrichol, la presa Alpi, toda esa zona de callejuelas, de placitas.